Vamos entonces, vamos con el proceso de ventas, vamos con las ventas, las ventas, las ventas, vamos con las ventas, las ventas, el proceso de ventas, ¿de qué se trata?, ¿de qué se trata?, dos preguntas, dos preguntas muy importantes, la primera pregunta es la del vendedor, ¿qué mierda hago acá?, llamada telefónica, una venta, tocando puerta a puerta, en un barrio residencial, en un edificio, venta en el comercio, en el mismo comercio, ¿qué tipo de venta?, no importa, sea cual sea, ¿qué mierda hago acá?, ¿cuáles son mis intenciones?, ¿quieres vender un producto o quieres vender un servicio?, perfecto, estamos de acuerdo, ahora, en esta, en esta, en esta venta, yo quiero que quede claro que siempre va a trasuntar, ¿ok?, tu moral, tus principios, ¿ok?, tu ética, como vendedor, nunca vas a poder escamotear, ¿ok?, ninguno de los tres criterios que acabo de mencionar, ahora bien, desde el cliente, es muy importante, por el amor de Dios, yo siempre lo digo, pensar en el cliente, el cliente, ¿es un cliente?, ¿es un cliente?, ¿o es un sujeto?, que está viviendo simplemente un momento gregario, de comunicación contigo, sin saber, qué cosa es lo que tú buscas, tienes que saber identificar, cuál es la necesidad del cliente, ¿es un cliente?, ¿es un cliente?, si es un cliente, tiene la necesidad de comprar mi servicio, sí o no, ¿por qué te digo esto?, porque tú eres Juan el Vivo, porque yo te conozco, loco, tú eres Juan el Vivo, yo lo sé, yo le vendo hielo a los esquimales, yo lo sé, loco, yo lo sé, ya lo escuché tantas veces, tantas veces lo he escuchado, vengo, el cliente, el cliente, tiene que manifestar intención, de solucionar, ¿qué cosa?, un problema, cuando compras un producto, o adquieres un servicio, estás solucionando un problema, el cliente, el cliente, el cliente, por favor, escúchenme, esto es muy importante, el cliente, tiene una necesidad, si es que la tiene, entonces comienza el proceso de ventas, ¿ok?, el proceso de ventas, el proceso de ventas, y ahí vas a utilizar todas tus técnicas, todo lo que tú conoces, sobre el mundo y el universo de las ventas, ¿ok?, y todo lo que Dios te dio, porque Dios te dio un talento, ¿ok?, si te dio el talento de las ventas, el toque de vidas, si no es así, te va a costar un poquito más, ojo, te lo voy advirtiendo, el proceso de ventas, ¿de qué se trata el proceso de ventas?, una vez que estás lidiando con un cliente, ¿ok?, porque si no estuvieras lidiando con un cliente, como tú eres Juan El Vivo, tú le puedes llegar incluso a enchufar el producto, o el servicio, un lunes, pero el martes, yo te quiero ver, lidiando con ese cliente, si el cliente tuviera, o acusara, un conocimiento legal, te jodiste, porque cuando tú le enchufas un producto a un cliente, en Estados Unidos, que tiene recursos legales, o que por lo menos tiene acceso a recursos legales, puedes quedar muy mal parado, e incluso perder una licencia, ¿ok?, tienes que tener mucho cuidado, pero en este caso, vamos a referirnos a un cliente, un cliente que sí tiene la necesidad de comprar un producto, ¿qué es lo que tú vas a hacer?, vas a comenzar por el proceso de ventas, el proceso de ventas, generalmente yo lo divido en 10 pasos, 12 pasos, puede ser dividido en 5 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 7 pasos, ¡qué mierda!, el tema es que lo presentes, ¿ok?, tienes que desarrollar el proceso de ventas, no hay, no hay trucos, no hay nada, nada, hay gente que ha intentado todo, hay aparatos que han intentado, el proceso, la programación neurolingüística, yo soy psicólogo, loco, eso es, pago mierda, véndele a la mente y no a la gente, ¡qué horror!, y este flaco vecino mío vive acá en la esquina, ¡qué horror!, ¡qué horror!, ¡qué barbaridad!, el proceso de ventas es uno solo, es uno solo, una vez que ingresó el cliente, una vez que estás en contacto con el cliente, tu mejor saludo, tiene que ser siempre cordial, tiene que ser siempre cordial, ¿por qué?, ¿por qué?, lo he explicado un millón de veces, ¿por qué tiene que ser un saludo cordial?, por el amor de Dios, porque la gente es muy resentida, ¡ay, me miró mal!, ¡ay, me miró mal!, ¡ay, me apretó la mano!, ¡ay, le sudaban las manos!, ¡ay, no, yo ya no quiero!, ¡yo me voy!, ¡yo me voy!, tiene que ser un saludo cordial, siempre tiene que ser un saludo cordial, porque la gente es muy resentida, y sobre todo se resienten más cuando tienen dinero en el bolsillo a punto de gastarlo, se resienten mucho más, ¿ok?, emerge, emerge una personalidad diferente, cuando una persona, por ejemplo, está comprando un automóvil y está a punto de gastar 75 mil dólares, 75 mil dólares en un automóvil, ¡ah, no sé!, ¡qué locura!, me parece una estupidez, por alguna razón emerge una personalidad diferente, ¿ok?, y entonces hay un reclamo de autoridad, el cliente reclama una autoridad que en realidad no tiene, pero esos 75 mil dólares tienen mucho peso, y entonces tú como vendedor no te queda otra que respetar esta suerte de disociación de la personalidad, múltiple personalidad del cliente, ¿ok?, no te queda otra. Ahora bien, cuando acontece este fenómeno, ¿ok?, tienes que empezar a lidiar con un cliente que no va a ser tan fácil, ¿ok?, porque va a ser un poquito exigente. Sin embargo, comenzada la negociación, tu saludo debe ser cordial, cordial porque ya te lo dije, ya te lo dije, ¿por qué?, porque la gente es muy resentida por esa razón, tiene que ser cordial, siempre tiene que ser cordial, cordial, cordial. Una vez que has saludado al cliente, le vas a preguntar, ¿qué anda buscando?, ¿qué anda buscando? Tienes que hacer una suerte de despistaje, porque si, vamos a suponer que estuvieras vendiendo automóviles, tienes que hacer una suerte de despistaje, una vez que le formulas cómo lo puedes ayudar, ¿qué anda buscando?, porque te puede venir con cualquier locura, por eso tienes que preguntar rápidamente, ¿ok?, cualquier locura, cualquier locura, te puede decir cualquier estupidez, me quiero comprar esa palmera, me quiero comprar la torre Eiffel, ustedes venden pasajes, aéreos, ¿dónde me puedo comer una burguesa?, no, 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 tienes que descartar, ¿qué mierda haces acá?, ¿ok?, nunca te olvides, tú estás trabajando para tu familia, tú trabajas para tu familia, tú no trabajas para el cliente, quítense esa estupidez de la cabeza, por favor, cuando vendas, recuerda para quién trabajas, para tu familia, y de esa manera vas a atender mucho mejor al cliente, cuando lo recuerdes. Recuerdes, una vez que le formulas la pregunta al cliente, ¿cómo lo puedo ayudar?, ¿qué anda buscando?, el cliente va a ser muy claro, y te va a exponer qué cosa es lo que necesita, qué cosa es lo que anda buscando. Una vez que el cliente, ¿ok?, define lo que está buscando, inmediatamente tú tienes dos o tres opciones rápidas, ¿para qué?, ¿para qué? tienes dos o tres opciones rápidas, para hacer la demostración del producto, la demostración del producto, ¿ok?, tienes que demostrar el producto, tienes que demostrar el producto, no puedes tener ese criterio estúpido, de pensar que al cliente te lo vas a llevar a Hawaii, con ese criterio estúpido, que dice, vendele a la mente y no a la gente, esa estupidez que le he escuchado por ahí, Dios mío, todo tiene su momento, hay un momento que efectivamente, al cliente lo vas a sacar de la venta, y te lo vas a llevar a Marte, ¿ok?, porque el cliente va a entrar en agujeros negros, en periodos donde se va a querer tirar para atrás, ¿ok?, se quiere tirar para atrás y tú lo tienes que jalar, ¿cómo lo jalas?, lo jalas llevándolo a tu territorio, lo llevas a un momento, a un escenario donde lo sacas completamente de la venta, lo sacas de la venta, ¿ok?, para que el cliente llegue, ¿ok?, a un escenario de sosiego, ¿ok?, y diga, una suerte de remanso, y diga, puta madre, me siento bien, me siento bien, y ahí lo regresas a la venta, ¿ok?, pero estás demostrando el producto, la demostración del producto, ¿ok?, la demostración del producto, tiene que ser siempre, 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 con mucho corazón, ¿ok?, tienes que tener una suerte de empatía con el producto, cuando demuestras el producto, el cliente te está observando, te está mirando, el cliente te está oliendo, ¿ok?, te huele, loco, te huele, y te está viendo cómo es que tú demuestras el producto, ¿por qué?, porque en ese momento el producto, el producto o el servicio es parte de ti, de tu cuerpo, ¿ok?, es una extremidad, son tus orejas, son tus ojos, son tus pestañas, es tu pelo, te está, el cliente lo que hace es asociar al producto, es asociar el producto a ti, entonces cuando tú expones el producto, el cliente te empieza a ver a ti, ¿ok?, vinculado al producto, ¿ok?, y cómo tú lo expones de tal manera que tú generes, generes un deseo en el cliente de tener ese producto, si tú demuestras el producto a pulmón, a corazón, diciendo, yo no digo pasión, la pasión es una mierda, ¿ok?, a pulmón, a corazón, diciendo, puta madre, este es un buen producto, este producto sirve para esto, 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 y te va a resolver este problema, y te va a resolver este, el cliente en ese momento empieza, ¿a qué?, a tomar decisiones, a tomar decisiones, pero el cliente no vino solo, ¿ok?, el cliente no vino solo, está acompañado, vamos a suponer que la que está formulando todas las preguntas es la mujer, el cliente tira al marido, y el marido es un tipo, tiene las manos en los bolsillos, y está cuidando la plata, la plata, yo siempre hablo de la plata, y el cliente está cuidando la plata, que pena que no, miren acá, miren acá, el cliente tiene la mano ahí, 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 ¿ok?, y entonces, ¿qué es lo que haces tú?, ¿qué es lo que haces tú?, en ese momento no puedes atacar al cliente al que tiene la mano en el bolsillo, ¿por qué?, porque esa es su forma de entender la compra, ¿ok?, recuerda, por favor, recuerda, tú estás vendiendo, el cliente está comprando, yo veo muchos vendedores que le hablan al cliente de la venta, quítate esa mierda de la cabeza, el cliente está comprando, tú estás vendiendo, sonso, las preguntas van a ser de rebote, tú le hablas a la mujer, pero golpea, en el marido, que es el que tiene la plata, loco, la plata, tú estás buscando la plata, ¿ok?, cada vez que hagas un comentario, se lo haces a la mujer, pero rebote en el marido, y de paso, eventualmente, cuando el marido va sacando las manitos, las manitos del bolsillo, es porque quiere hacer preguntas, cuando el marido empieza a hacer preguntas, estás avanzando, ¿ok?, estás avanzando, porque ya, el que tiene la plata, y el que va a tomar la decisión final, se empieza, se empieza, se empieza a desprender del dinero, ¿dónde está ese dinero?, ¿dónde está ese dinero?, está en su cuenta bancaria, ¿ok?, porque tu manito, en algún momento, tiene que chapar ese dinero, y dárselo a la compañía, ¿ok?, por favor, síganme, que esto es muy importante, entonces, por eso es importante, la presentación del producto, por eso es importante, por eso es importante, que al cliente, no lo lleves a Marte, de entrada, lo saludaste cordialmente, le preguntaste, cuáles eran sus necesidades, que andaba buscando, y después pasas a la presentación del producto, no puedes hablar más, después de preguntarle cuáles son sus necesidades, y qué busca, no puedes hablar más, no te vas a casar con la mujer, no se van a divorciar, y tú te vas a terminando casando con la mujer, no, loco, no puedes hablar más, quítate esa mierda latinoamericana que tenemos, los hispanos, que pensamos que estamos haciendo amigos, no, el cliente no es tu amigo, loco, el cliente es un cliente, y se acabó, el cliente es un cliente y se acabó, es así de simple, es que hay que tener un poco de criterio, un poquitito, un poquitito, ya no hables más, pasas directamente a la presentación del producto, qué cosa va a venir, cuando el marido empieza a sacar las manitos del bolsillo, lo que viene son las objeciones, las objeciones, ¿por qué? ¿por qué? porque es el marido el que tiene la plata, ¿ok? en las objeciones, el cliente va a tratar, ¿ok? va a tratar primero, primero, el cliente tiene muchas dudas, ¿ok? quiere estar seguro que tú no le estás tomando el pelo, lo primero, quiere estar seguro de que si va a ser una inversión, es la verdadera inversión, es la inversión adecuada de acuerdo al mercado, el cliente no es idiota, ¿ok? el cliente sabe perfectamente que se trata de un mercado, de un mercado, ¿ok? el cliente no es idiota, si estuviéramos en la Florida, ya revisó West Palm Beach, ya revisó Boca Ratón, ya revisó Boynton Beach, ya revisó Hollywood Beach, ya revisó Halland Beach, ya revisó Miami Beach, ya conoce todo, ya conoce todo, no es idiota, lo peor que podemos hacer, es tomar un cliente por idiota, porque este fulano, tenga las manos metidas en el bolsillo, eso no quiere decir que sea idiota, quiere decir que está cuidando su plata, su plata, ¿ok? perfecto, comienzan las primeras preguntas, con carácter de objeción, con carácter de objeción, a cada pregunta que te formule, tienen que tener algo en cuenta, el marido empieza a tomar, el rol de negociador, ¿ok? y va dejando un poco a la mujer de lado, porque ya va mostrando cierto entusiasmo, ese es un buen cinto, ¿ok? pero sus preguntas, sus preguntas generalmente apuntan, a dos objetivos, primero a, primero a develar, que tú no lo estés engañando, y lo segundo porque se quiere meter un bocado, ¿ok? quiere un descuento adicional, no es sonso, ya conoce el precio del mercado, pero quiere un descuento adicional, ¿ok? que resuelva sus necesidades, ahora bien, vamos a convenir, que en tus dos o tres opciones, tú, en tus dos o tres opciones, tú has elegido, tú has elegido, dos o tres productos o servicios, que cubran las necesidades, del cliente, que cubran las necesidades del cliente, ¿ok? el cliente ha aterrizado, el cliente ha aterrizado, en el producto ideal, ahora solamente quiere estar seguro, que no le estás tomando el pelo, número uno, y segundo, ver la posibilidad de meterse un bocadito, ¿ok? cuando comienzan las objeciones, tú tienes que estar preparado, ¿ok? lamentablemente, tienes que estar preparado, tienes que estar preparado, en el aspecto de, saber saltarlas, a cada pregunta que te formule, ¿ok? tú ya tienes la respuesta, o tienes, la salida, vamos a suponer, que el cliente te dijera, necesito hablar con mi hermano, que es, mi socio comercial, yo no puedo tomar una decisión, si no, tengo la aprobación de mi hermano, se está retirando de la compra, ¿ok? tú lo jalas, lo devuelves, y le dices, pongámoslo al teléfono, no, te va a decir, es una, que está en una reunión, como se dice en el Ecuador, en el Ecuador, cuando una persona no quiere hablar contigo, te dice, está entrando una reunión, ¿ok? ok, perfecto, ¿a qué hora termina la reunión? ahí, ya lo metiste en un problema, ¿por qué? porque está mintiendo, siguiente, si le pusiéramos un Uber, y lo trajéramos, el cliente empieza a darse cuenta, que su mentira no ha funcionado, y entonces trata de regresar, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde trata de regresar? ¿a la venta? no, el cliente nunca va a regresar a la venta, la venta es tuya, como vendedor, el cliente va a regresar a la compra, a la resolución de un problema, por el amor de Dios, muchos vendedores no entienden, no entienden estos dos escenarios, uno es el que compra, el otro es el que vende, por favor, esto es fácil, uno más uno es dos, hay mucha gente que no entiende este criterio, por eso fracasa, cuando el cliente se da cuenta que ha estado mintiendo, o que, sí, está mintiendo, obviamente, trata de regresar, y se vuelve un poco más solidario, ¿ok? se vuelve un poco más solidario, ahora bien, una vez que regresa, va a seguir haciendo preguntas, preguntas de carácter, de objeción, siempre tienes que tener, una respuesta, ¿ok? para ello tienes que estar preparado, pero por favor, no al nivel, por favor, Latinoamérica, España, escúchenme, no al nivel de ser un genio, en el producto, no debes conocer, no, por favor, no debes conocer, completamente el producto, cuando, todas las veces que he visto, vendedores, que son expertos en el producto, son los peores vendedores, porque son científicos del producto, y un científico del producto, no puede vender, con que sepas, los criterios más importantes de un producto, es suficiente, un vendedor, debe saber vender un producto, no exponerlo técnicamente, para eso están los técnicos, para eso están los técnicos, los técnicos no venden, es el vendedor el que vende, yo he visto a tantos vendedores, con un conocimiento de producto, de la puta madre, fracasar, porque el vendedor, lo que tiene, lo que tiene, que saber, es responder, a las necesidades, a las necesidades, del cliente, ahora bien, ustedes me dirán, si Miguel, pero si el cliente, quiere saberlo todo, no te va a comprar entonces, no te va a comprar, está haciendo, lo que se dice en inglés, un shopping around, no te va a comprar, yo me doy, inmediatamente cuento, cuando un cliente, hace demasiadas preguntas, de carácter taxativo, no es cliente, ahí lo mejor, es darle la puerta de salida, lo mejor, es darle la puerta de salida, y decir, next, lo mejor, eso es lo mejor, ahora bien, vamos a suponer, que este cliente, que este cliente, vamos a suponer, que este cliente, ya empezara a mostrar, decisiones de compra, ok, lo mejor, que puedes hacer, en ese momento, es decirle, o sea, nos vamos quedando, con este producto, lo voy envolviendo, se lo voy lavando, empiezas a cerrarlo, porque, porque ya sacó las manos, del bolsillo, ok, ya tiene disposición, empiezas a cerrar, lo empiezas a cerrar, no puedes, además que seas un vendedor, muy, muy, muy cuajado, ok, muy cuajado, puedes empezar a cerrar, desde el vamos, ok, tú puedes, si eres, pero tienes que ser un vendedor, muy cuajado, ok, tú puedes saludar, desde el vamos, y decirle, lindo día, para comprar un automóvil, por ejemplo, lo puedes ir cerrando, desde el comienzo, pero tienes que ser, una persona cuajada, ojo, no cualquiera, lo puede hacer, no cualquiera, lo puede hacer, lo puedes ir cerrando, incluso, en un test drive, perfecto, pero tienes que ser, un vendedor cuajado, yo le estoy hablando, a vendedores, de término, comenzando, o término medio, porque prefiero exponer, el proceso de ventas, ok, entonces, una vez que este cliente, que este cliente, te ha formulado, las preguntas de objeción, y tú las has sabido, absolver, ok, entonces, lo más probable, es que este cliente, se tire a los números, cuando se tira a los números, tú te tienes que ir, al valor del producto, en el mercado, ok, cada vez que el cliente, cada vez que el cliente, se quiera meter un bocadito, los bocaditos, deben ser muy cortitos, muy chiquitos, y siempre con autorización, del manager, ok, para que el cliente, sienta, que tú estás haciendo, un esfuerzo, un esfuerzo, por satisfacer, sus necesidades, la idea, la idea, ok, la idea, es que tú, ya sabes que el cliente, está a punto, de tomar una decisión, de compra, sin embargo, sin embargo, este cliente, este cliente, puede, ya haber visitado, otros dealerships, ok, que tú, ya lo sabes además, ya lo sabes además, porque de repente, tú le formulaste la pregunta, y le dijiste, ya visitaron otros dealerships, y te dijeron, no, te están mintiendo, ya tienen números, es más, incluso pueden tener, hasta pencils, ok, pueden tener hasta pencils, ahora bien, si el pencil, fuera muy agresivo, cuando un pencil, es muy agresivo, son los números, los pencils, son los números, de la venta de un automóvil, en ese momento, tiene que hacer, un takeover, generalmente, un manager, ok, porque, porque, ya hay que tomar, una decisión, de sacar un automóvil, al mercado, este, solamente, en inglés, se dice, put a vehicle on the road, que quiere decir, que simplemente, ya lo vendes, lo vendes, para que el vehículo, para que el vehículo, implique una venta, simplemente, y, y se pueda reemplazar, por uno o dos vehículos, más, ok, este, generalmente, los dealerships, se sienten incómodos, al tener que hacer, una venta de ese tipo, pero la terminan haciendo, para hacer, números, ok, ahora bien, si el cliente, no llegara a ese extremo, si no llegara a ese extremo, ok, y ya estuviera tomando, una decisión de compra, siempre es bueno, que tú tengas, los precios del mercado, para que el cliente, pueda aterrizar, para que el cliente, pueda aterrizar, ahora bien, si el cliente, se empieza a tirar, para atrás, es importante, crear cierta, cierta urgencia, en la venta, ok, cierta urgencia, en la venta, mira que esto, 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 tenemos hoy, la buena disposición del manager, tienes que tener mucho cuidado, con los términos legales, en Estados Unidos, ok, tienes que tener mucho cuidado, porque te puede caer un juicio, le puede caer un juicio a la compañía, por decir cosas, que son incorrectas, ok, acá los juicios, son millonarios, por eso que hay que tener, mucho cuidado, pero siempre, hay formas de decir, mira, que tienen que ver un poco, con, quizás la personalidad, del gerente, o quizás que el gerente, no va a estar, o se va a ir de vacaciones, aprovecha ahora, que está presente, él viene dos o tres veces por semana, cosas por el estilo, cosas que sean manejables, que no le den recursos, recursos al cliente, ok, de levantar un juicio contra la compañía, ok, es muy importante, muy importante cuidarse legalmente, no decir una locura, una locura legal, que dé pie, que dé pie a que el cliente, ok, termina siendo algo muy feo, ahora bien, una vez que el cliente muestra esa decisión de compra, lo mejor, lo mejor, es, tener, una actitud, de cierre rápido, muy bien, perfecto, le voy a traer los documentos, para que usted firme, son dos o tres documentos, voy a necesitar esto, y por favor, si fuera posible, tarjeta de crédito, ¿cómo que tarjeta? si, 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 es que hay que pagar, hay que pagar, el proceso de inserción del automóvil, si fuera un lease, ok, si fuera un lease, o cosas por el estilo, se lo sacas rápido, tienes que crear esa, 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 esa emergencia, de vamos a hacer esto rápido, ok, para que tú soluciones un problema, ok, y podamos salir de esta situación, que ya nos tiene dos o tres horas y media, o cuatro horas, no se lo dices, directamente, pero se lo das a entender, lo estás cerrando directamente, ¿qué es lo que estás haciendo? le estás diciendo al cliente, ahora o nunca, ahora o nunca, puede ser que el cliente te diga, déjame hablar con mi mujer, ok, no te olvides, va a tratar de escaparse por todo lado, ok, tengo que hablar con mi mujer, ok, se retira un poquito hacia atrás, en ese momento tú, lo mejor que puedes hacer, es dar un paso hacia el costado, para dejarles un poco de oxígeno, ok, le dejas un poco de oxígeno, y en ese momento, lo que vas a ver, es como su manito, ingresa al bolsillo, y saca la tarjeta de crédito, tú en ese momento, lo mejor que puedes hacer, es sacar el lapicero, y lo colocas en la mesa, ok, lo colocas en la mesa, vas y recoges los documentos, para que el cliente quede enganchado, pero enganchado legalmente, de buena onda, ok, no le estás enchufando un producto, el producto ha sido presentado, el producto ha sido discutido, se han saltado todas las objeciones, ok, tú estás haciendo una venta moral, ok, de principios, con ética, utilizaste todos tus recursos de vendedor, ok, porque ese es tu trabajo, loco, eres vendedor, tienes que utilizar tus recursos de vendedor, ok, porque a eso te dedicas, macho, porque es lo tuyo, men, pero lo que no puedes hacer, es decir, algo que es incorrecto, algo que es falso, no puedes mentir, por eso caen muchos, loco, yo he visto a tanta gente, pero terminaron jodidos, y terminan perdiendo la gracia de, de los managers, yo los he visto, loco, hacer muy buena carrera, y después perderlo todo, no vale la pena, loco, no vale la pena, peor en este país, que está lleno de juicios, se los digo yo, loco, carajo, en ese momento, trae los documentos, tiene que haber cierta celeridad, no lo puedes dejar mucho tiempo colgado, ok, ¿por qué? porque empiezan a hacer llamadas telefónicas, empiezan a consultar a este, fulano, mengano, sultano, y se pueden tirar para atrás, siempre surge un loco que dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿cómo vas a hacer esa estupidez? entonces, hacen las cosas rápidas, generalmente, hay que tener los documentos listos, ok, los imprimes rápido, y dejas que el cliente firme, una vez que el cliente firma, ya está enganchado, ya no pasa tanto, por cuánto va a tomar, lavar el automóvil, el cliente ya está dispuesto a esperar, 15, 20 minutos, ya no hay ningún problema, y después pasa a financiación, esto si se tratara de la venta de un automóvil, ok, a mí la venta que se me complica mucho, es la venta, esta venta MLM, MLM, que tiene que ver mucho con la ética, pero no sé, hay gente que hace mucho dinero, hay gente que hace muchísimo dinero, yo no estoy tan convencido de eso, a mí no me gusta nada de eso, pero bueno, ese sería, en pocas palabras, y en tres o cuatro pasos, el proceso de ventas, el proceso de ventas tiene mucho más pasos, ok, no sé cuántos pasos nombré, cinco por ahí, el proceso de ventas tiene mucho más pasos, mucho más pasos, mucho más pasos, yo lo divido en 10, 12, pero ahora hice 4, 5, 6, pero es un poco para que entiendan, ese es el proceso de ventas, el proceso de ventas siempre, debe ser respetado, no existe, no existe, el tema de venderle a la mente, y no a la gente, es cierto, que en algún momento del proceso de ventas, sobre todo cuando el cliente, cuando el cliente, está a punto de sacar la tarjeta de crédito, o cuando el cliente, se está tirando para atrás, tú lo sacas, tú lo sacas, tú lo llevas a otro momento, o cuando el cliente, está haciendo un test drive, por ejemplo, y no te está haciendo preguntas, si te haces preguntas, las tienes que absolver, pero si no te hiciera preguntas, me preguntas por la familia, cómo estuvo el fin de semana, para que lo saques al cliente, y el cliente, está manejando el automóvil, y está viéndose con su familia, mierda, me voy a Disney, y lo siente, y de repente acá Pepito, y acá Julito, y Rosanita, y su mujer, sus hijitos, y el tipo se ve alucinado, y entonces dice, mierda, este es mi automóvil, y tú te estás metiendo la plata al bolsillo, porque te toca una muy buena comisión, ¿ok? De eso se trata macho, no se trata de otra cosa, en ese momento tú lo sacas, en ese momento sí cobra sentido, el véndelo a la mente, y no a la gente, pero todo tiene su momento, todo tiene su momento, ¿por qué? Por una sola razón, lo he dicho un millón de veces, porque el cliente no es idiota, loco, por favor, por favor, el cliente no es idiota, déjense de pensar, que el cliente es estúpido, loco, la gente no es idiota, la gente no es idiota, tú puedes hacer una venta ilegal, tú puedes enchufarle un producto, a fulano de tal, un lunes, pero te quiero ver el martes, macho, te quiero ver el martes, te quiero ver el martes, el martes te persigue en medio Miami, loco, medio Miami, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, ese es el proceso de ventas, yo lo quería compartir con ustedes, puedo hablar mucho más, hay mucho más, acá hay mucha tela que cortar, proceso de ventas, hay mucha tela que cortar, y hay cuantas cosas que, que claro, no lo puedo exponer todo en un video, obviamente, eso es todo, los dejo, adiós, chau chau, adiós,